Entre 200 candidatos, el actor puertorriqueño Willie Denton fue seleccionado para el personaje de Pedro Knight en la serie Celia, televisada por la cadena Telemundo. El actor visitó las instalaciones de radio y televisión Martí, donde fue entrevistado por Salvador Blanco. No me digas, Celia, que al fin te convencí. El conocido actor puertorriqueño Willie Denton tiene a su cargo el papel de Pedro Knight, el esposo de la sonera del mundo, en la telenovela Celia. Denton no tuvo necesidad de tinte. Este tinte lleva años conmigo. Es natural y sale gratis. Oye, pero que no, que... La interacción con Aimé fue inmediata. Aimé tal vez ha sido la cosa más fantástica como resultado de haber trabajado en este proyecto, su amistad. Habiendo de partido y compartido en múltiples ocasiones con Celia y Pedro, podríamos decir que la selección de Denton fue perfecta. La afabilidad personal y carisma del actor es lo más parecido que hemos conocido al inolvidable Pedro. De Pedro, el gusto por la música, aunque no soy músico, siempre me ha gustado mucho la música. El gusto por las mujeres, obviamente que sí. Y tal vez una suavidad que yo siempre vi en el personaje de Pedro. Quiero ser su amiga, pero es que no se deja. Aún con la similitud de caracteres, el desdoblamiento de Willie a Pedro resultó difícil. Y también la dificultad que tenía como actor es que recuerda que hay un actor haciendo de Pedro de joven. Por lo tanto, yo tuve que tomar en consideración la progresión que llevaba el personaje a través de mi compañero actor para incorporar algunas cosas que le diera una continuidad. Sufro mucho tu ausencia, no te lo niego, yo no puedo vivir. Es un martirio sin cesar. A pesar de las dificultades para obtener la señal, el pueblo cubano sigue paso a paso cada capítulo de la serie. Por lo que me ha llegado, por amigos cubanos que están muy cerca de lo que está pasando allá, ha sido un fenómeno increíble. Sabes que pues obviamente no está en la televisión nacional, sino que se ve a través de un mecanismo que ellos han inventado que se llama el paquete. Willie Denton y Aimee forman parte de los personajes más queridos de Celia. Salvador Blanco, Martín Noticias.